Si una plantita se muere es porque nunca la regaron Así como ella se muere nuestro amor se ha marchitado Si no supiste amarme no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Me equivocaste el camino si mi ser era tu destino Yo te lamento y si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño No te lamento y si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño Si una plantita se muere es porque nunca la regaron Así como ella se muere nuestro amor se ha marchitado Si no supiste amarme no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Me equivocaste el camino si mi ser era tu destino Yo te lamento y si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño No te lamento y si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño No te lamento y si con el tiempo siente la ausencia de mi cariño Yo reo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llego diciendo que te casarás Y que no falte a tu bodas Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba, prueba de tu traición Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llego diciendo que te casarás Y que no falte a tu bodas Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Un día un desconocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás ¡Rica! 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 y manadas y las aves con su cantar una linda pastorcita era muy feliz un día un desconocido que bonito que le habló diciéndole mil promesas y se enamoró pastorcita linda pastorcita hoy muy sola llorando estás pastorcita hoy abandonada sin consuelo en el campo estás pastorcita linda pastorcita hoy muy sola llorando estás pastorcita hoy abandonada sin consuelo en el campo estás esta canción que canto amigos es una más de dolor si es que me ven llorando amigos disculpenme por favor traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener es que la quiero tanto y tanto pero me toco perder y ahora tengo que olvidarla también arrancarla de mi alma y mi ser y de aquel amor que quema mi piel que no quede nada que no quede huella que no hay que no que no quede huella porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas que no quede huella que no hay que no que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser De aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí